Tenemos dentro de nuestra Escuela Yacu-Caunzai cuatro especialidades. El día de mañana 10 estamos lanzando la segunda especialidad que está dirigida a los operadores rurales o gasfiteros de las Juntas Administradoras de Agua y Saneamiento de todos los distritos de Apurima. Nosotros tenemos 1.430 JAS o Juntas Administradoras de Agua y Saneamiento de las cuales todas tienen a su cargo un gafitero o un operador rural que le hace la operación y mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento. En esta primera etapa de la Escuela Yacu-Caunzai hemos proyectado las clases para 200 operadores de toda la región de Apurima. A la fecha tenemos ya ese número de matriculados. Es por ello que el día de mañana 10 estamos haciendo la inauguración de esta segunda especialidad técnica iniciando las clases el día lunes 14. Por eso es que como Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento hemos hecho una alianza estratégica con los gobiernos locales a través de las áreas técnicas municipales para poderles brindar nosotros esta enseñanza hacia los operadores rurales de sus Juntas Administradoras de Agua y Saneamiento. Nosotros en la primera especialidad que venimos desarrollando y que concluye el 15 de octubre hemos tenido una participación masiva. ¿Cuál es el objetivo de la Escuela de Saneamiento? El objetivo de esta Escuela de Saneamiento es brindar la asistencia técnica necesaria para que los gobiernos locales puedan actuar solo sin la asistencia del gobierno nacional o gobierno regional. Es para ello que la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento viene preparando a las áreas técnicas municipales y a través de ellos a los operadores. Luego procederemos a capacitar a los alcaldes mismos a las áreas decisoras de las municipalidades como son su gerente y administrador para que valoren la importancia de tener agua de calidad en nuestras zonas rurales, en nuestros distritos. Y una cuarta especialidad que va dirigida a género, a la mujer, porque la mujer es el sostén y es la que nos puede a través de ella brindar la sostenibilidad en nuestros servicios de saneamiento. Estas clases virtuales que vamos a desarrollar con esta segunda especialidad no solamente son teoría, vamos a realizar la parte práctica también. Como dicen ustedes, necesitamos que los gafiteros aprendan a reparar una tubería, a mantener las válvulas, a realizar resanes de concretos en las estructuras, etc. Para ello tenemos a los yachachis que son maestros capacitadores que actualmente a la fecha, en estos momentos, se encuentran capacitándose aquí en la dirección para poder realizar las prácticas también a los operadores rurales. No solamente teoría, sino práctica. Otra de las cosas que estamos implementando con esta especialidad es que como somos conscientes de que nuestros operadores también son quechua hablantes, estamos realizando estas clases en el idioma quechua también, en castellano y en quechua. Para ello tenemos facilitadores que dominan este lenguaje y que nos van a enriquecer en el dictado de clases. ¡Gracias!